¿Quiere romper con esta costumbre? Hay veces que me agarran super fuerte, casi lo siento como un manoseo, contó. La cantante de trap, Princesa Alba, usó su cuenta de Twitter para hacer un sincero descargo. Pero, Trinidad Rivero se refirió a una situación muy recurrente en su vida que la hace sentir incómoda y escribió, yo feliz que me pidan fotos pero, por favor, no me agarren de la cintura como si fuera su propiedad o como si fuera una cosa. Yo feliz que me pidan fotos pero, por favor, no me agarren de la cintura como si fuera su propiedad o como si fuera una cosa. 26 de mayo de 2019 La artista de 22 años especificó que su mensaje iba dirigido a los hombres heterosexuales, y en una entrevista con LUN, dio a conocer sus razones, entiendo que es algo cultural que los hombres agarren a las mujeres por la cintura, pero personalmente a mí no me acomoda. May, siento como una cosa y hay veces que me agarran super fuerte, casi lo siento como un manoseo. Hay formas, y formas pero casi me entierran los dedos en la cintura. La mano en el hombro está bien, pero ya. Traspasar esa barrera de agarrar a una persona sin que te den el consentimiento es medio raro, aclaró. También contó, cómo actúa ante este tipo de situaciones, diciendo que les pide amablemente que saquen su mano. A veces reaccionan mal. Otras bien y entiendo que a veces es un gesto super involuntario, explicó, además, relaciona este tipo de gestos dentro de él. Ambiente del trap, y dijo, es super de hombre, hay mucha testosterona. En los shows, generalmente soy la única mujer. O hay otra cabra más. Pero somos pocas, ahí los hombres se me acercan agarrándome la cintura y me incomoda. Por eso busco romper con eso y decir las cosas que pienso. No me voy a quedar callada. Let's block. Ades, guay.